el director está en su punto dirigiendo parece que va a ser como como es la toma acción Dicen que una X está mal Dicen que dos de X es veneno o no ingerible Y tres de X que es apto Vamos otra vez Dale Una, dos, tres ¿Sabes qué es código X? Vamos un poquito más, más, más cojito Habla, por favor Por supuesto estamos aquí a las afueras del Estadio Olímpico de Riobamba Para presenciar lo que será el concierto de la colombiana Que le ganó a Fausto Miño en Viña del Mar Nos encontramos en la parte más dramática del comercial Tenemos aquí a la señora Pasturienta ¿Cómo está? Es el actor de Shakira por si acaso Imagínense que por ahí está Delfín Quispe Realmente es sensacional, un destello de estrellas increíble Por si acaso, simplemente un consejo Nunca dejen que la luz así Está así, súper fuerte cuando nazca su bebé Y por favor asesores sobre el parto humanizado En serio, esto solo es la pasión Y en exclusiva estamos en el preciso momento del nacimiento del hijo de Shakira con Delfín Quispe No puede ser, no Estamos en la última toma ya de este comercial ¿Cómo vamos hasta ahorita, señor director? Bueno, vamos bien, estamos grabando ¿Cómo vamos? Bueno, vamos bien hasta ahora Vamos grabando todo lo que ha sido necesario Y vamos a continuar haciéndolo Es el micro asensio ahí Vamos, ahora sí, vamos a darle ¿Vos das la acción? ¿Cuándo hizo? ¿Vos das? ¿Vos das? ¿Vos das? ¿No te pierdas Código X? Sí, el mundo de mañana De tres y media a cuatro y media ¿Dónde encontrarás? Entrevista Farándula Y los mejores videos musicales ¿Por TVS? El canal de Nuestro Hombre Porque Código X es chimbo Pero es chimborazo ¡Carajo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Sí, perfecto, escucha Se imprime, pucha Todo muy bien Así que no nos queda otra Vente, vente, vente ¿Le gustó? ¿Pasaba bonito en el comercial? No, sí, muy bonito, gracias a... ¿Va a salir bien? Por supuesto, va a salir bien Pero falta que lo vean Que lo vean Eso lo vamos a hacer mañana Ya Ok, mañana lo vemos entonces Eso es fácil Vos trabajas hoy noche nomás Vos deditas más Claro, por supuesto Hay que hacer Tengo que decir ¡Ese mucho! ¡Qué bestia! Fanfarrón ¿Se pasa a hacer o no? Por supuesto, mi trabajo Ya, 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 ya Estamos por eso Usted tiene que confiar en él Como director Y confiar en el Código X Como el programa Muy bien, muy bien Muchas gracias Muy bien Ya, nos vemos Ya, ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué dice, brother? ¿Cómo estás? ¿Estás chico? ¿Qué ha pasado? Venga, amigo Una vez más Nos encontramos una velada magistral Y la última, por cierto Para cerrar con broche de oro La sesión de Apoyefs Así que ¿Cómo estamos hoy? ¡Bien! ¿Estamos listos para ver el Apoyef? ¡Sí! ¿El auditorio del Goy? Lindo el Goyef Se ha apostado a lo bestia Para que también Muy amablemente Siempre son amables Siempre son amables Ya, qué linda calidad aquí Así que ¿Estamos listos y listas? ¡Sí! A la cuarta de tres ¡Una, dos, tres! ¡A la cuarta de tres!